¿Hay acciones por parte del legislativo en materia de protección de los derechos de las mujeres, de empoderamiento a favor de este sector tan importante de la sociedad? Así es, incluso estamos trabajando de lleno en el tema de fortalecer, apoyar e incursionar a las mujeres en todo este ámbito, de manera que también ellas se sientan protegidas por todos nosotros. No sé si sepan, pero en el Congreso la mayoría somos mujeres, somos 25 de 40, las cuales nos sentimos muy preocupadas por todas y es el momento de actuar. Se está trabajando en este sentido para buscar derechos laborales también para las trabajadoras del hogar, es una de las propuestas que has presentado. Así es, de hecho lo que queremos es tener esta igualdad, tanto en la materia laboral como en todo tipo de género. ¿Qué pasa en materia turística? Estás llevando a cabo una agenda muy completa con los municipios de Angangueo, Campo y Sintacuaro para la promoción del turismo y por supuesto en este caso el Festival de la Mariposa Monarca. Fíjate que de ahí, en este caso yo soy presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, en lo cual estoy facultada, precisamente como lo dice, fortalecer a los municipios. Y de esta manera estamos tratando de interactuar incluso con otra compañera amiga diputada, que es la titular, en este caso de la Comisión de Turismo, trabajar en conjunto, porque lo que necesitamos al día de hoy es la reactivación económica, no nada más de cada uno de nuestros distritos, sino de todo el Estado. Yo creo que es el momento de ponerle más atención a nuestra gente. Hay una coordinación con los alcaldes de la región. Así es, estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando hombro a hombro, porque el día de hoy así nuestra gente nos lo reclama y así es. Y más que nada es nuestro deber y nuestro compromiso que debemos de tener juntos.